El PSOE ha puesto el turbo con el objetivo de que Pedro Sánchez salga investido presidente del gobierno la próxima semana. Ahora mismo se trabaja con la hipótesis de que la sesión de investidura se celebre los días 7 y 8 de noviembre. Antes de ello, lógicamente, asistiremos a la presentación de los respectivos acuerdos con todos los socios minoritarios del bloque gubernamental. Esquerra Republicana, Junts, Partido Nacionalista Vasco, Bildu y Bloque Nacionalista Galego. Y las pocas dudas que quedaban sobre la investidura de Sánchez ya están prácticamente disipadas. Sobre todo desde que el presidente del gobierno se quitara la careta este fin de semana ante el PSOE y defendiera abiertamente la amnistía. Por el lunes hemos visto otra foto de la vergüenza. ¿Se acuerdan cuando el PSOE nos decía que la visita de Yolanda Díaz a Puigdemont era una cosa suya particular? Pues hoy hemos visto al número 3 de los socialistas negociando cara a cara con un prófugo su apoyo a Pedro Sánchez. Y encima el PSOE ha emitido una nota en la que habla de Puigdemont como presidente, rehabilitando por completo su figura y como si aquí no hubiera pasado nada. No sé ustedes, pero yo tengo la impresión de que esto va ya demasiado rápido. Y les voy a poner otro ejemplo de hoy mismo también. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha colocado como letrado mayor de las Cortes a un alto cargo del gobierno. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo, para que cuando llegue la hora de tramitar la amnistía en el Congreso no encontrarse en contra con un informe de los letrados. En fin, vayan ustedes preparándose porque vienen curvas de ahora en adelante.